Ahí la llevan a su jaula y está entrando y de inmediato abren las compuertas y están en carrera, salió última por cierto, chica Casanova, mientras tanto, Psycho Lady a la velantera en los primeros 200 metros, medio cuerpo, su ventaja sobre Coraje Infinito que le ataca adentro a cabeza, la Católica fuera al tercero, aún no hay más en el cuarto lugar, a medio en el quinto, adelanta por fuera de todas, chica Casanova, se acercan al poste de los 600, Psycho Lady, domina por medio cuerpo, Coraje Infinito ataca adentro en el segundo lugar, a cabeza la Católica al tercero a tres, en el cuarto, chica Casanova, entrando en la recta final, Psycho Lady, tres cuartos de cuerpo en la velantera, la Católica ataca fuera en el segundo lugar en los 200 metros finales, Psycho Lady se despega con dos cuerpos, la Católica al segundo, el tercero, de chica Casanova, se despega ya, en forma decisiva, Psycho Lady gana fácil, por unos seis cuerpos, para la segunda posición se sostuvo la Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!